Un padre o una madre debería ser alguien en quien confiar con los ojos cerrados. La única persona que pase lo que pase debería estar ahí para ayudarte. Pero en ocasiones tu padre puede ser tu peor enemigo. Hoy en Nace la Lista te traemos los padres más crueles del mundo. Los trastornos del espectro autista, TA, son discapacidades que afectan al neurodesarrollo y que no tienen cura. Esto es muy difícil de entender para cualquiera, menos para el grupo de padres británicos convencido de que el autismo es cosa de un parásito. Según publicó The Sandy People, estos padres tenían un grupo secreto en Facebook en el que se animaban entre sí a dar a sus hijos un potingue llamado agua mineral milagrosa, que en realidad no era otra cosa que lejía diluida. Si te hablo del respetado ingeniero Joseph Fritz, seguro que no te suena de nada. Pero si te hablo del monstruo de Amsterdam, la cosa cambia. En 1984 este austriaco secuestró a su hija de 18 años, Elizabeth, y la retuvo en su sótano de 60 metros cuadrados durante 24 años. 24 años en los que Joseph abusó continuamente de ella y con la que tuvo 7 hijos nietos. Para que no le pillasen Fritz, se inventó que Elizabeth había decidido unirse a una secta. Pero un día de 2008 se vio obligado a llevar a uno de estos hijos nietos al hospital. Y como los médicos se dieron cuenta de que el estado de salud de la chica era sospechosamente malo, llamaron a la policía. Ese mismo día, Elizabeth y sus hijos hermanos fueron liberados, poniendo punto y final al episodio más espeluznante de la historia criminal de Austria. Hace un par de años, Fernando Blanco y Marga Garau eran dos padres coraje que iban de plató en plató pidiendo donaciones para ayudar a su hija Nadia, una niña que sufre una enfermedad rara llamada tricotidistrofia. Pero en diciembre de 2016 varios periodistas de El País vieron que las cuentas no cuadraban y tirando del hilo descubrieron que los padres estaban inventando costosísimos gastos médicos y tratamientos por todo el mundo, cuando en realidad las donaciones iban a parar a su bolsillo. Ahora la justicia pide para ellos seis años de prisión por haberse quedado con más de un millón de euros. En los últimos años ha aparecido un movimiento absurdo y arriesgado a partes iguales. Los padres antivacunas están convencidos de que estas inyecciones provocan autismo a causa del mercurio. Bueno, pues así ocurre en casos como el del niño de seis años de Olot, en Girona, que hace un par de años falleció por difteria, una grave enfermedad infecciosa que afecta a las vías respiratorias. Porque a pesar de que la vacuna a esta enfermedad está prevista en el calendario vacunal español, sus padres se negaron a que el niño tuviera los anticuerpos. Conclusión, la información científica y no las modas conspiranoicas es la mejor vacuna contra la ignorancia. Nos flipa YouTube y los youtubers, pero lo que hacían Mike y Heather Martin en su canal, Daddy of Five, no tiene nombre. Resulta que esta pareja se dedicaba a alimentar su canal a base de bromas crueles hacia sus propios hijos, de entre 9 y 11 años. En uno de los vídeos escuchamos cómo ordenan que uno de ellos abofetea a su hermana. En otro les hacen creer que son adoptados. Otros tenían títulos como «Niño traga la comida más asquerosa del mundo». Vamos, ni puñetera gracia. Hasta que, en mayo del año pasado, un juez les retiró la custodia de dos de sus cinco hijos. Entonces Mike y Heather borraron todo el contenido de su canal y publicaron un vídeo de disculpas. Un poco tarde. El caso de Asunta Basterra es uno de los más mediáticos de los últimos años. Todo empieza en 2001, cuando el periodista Alfonso Basterra y la abogada Rosario Porto adoptan a una niña de 10 años, de origen chino. Su vida durante los primeros años era normal, pero en 2013 los padres comienzan a suministrar sedantes a la niña sin motivo aparente. Y así están varios meses hasta que, tres meses después, la obligan a consumir 27 orfidales para después asfixiarla hasta la muerte. Tras varios años de investigación y acusaciones cruzadas, la policía consiguió reunir las pistas suficientes para saber que los culpables eran los padres. Ambos fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato con agravante de parentesco. La Casa de los Horrores de Perris es el suceso más reciente de padres crueles y tiene como protagonistas a Luis Tarpin y David Allen Tarpin. Todo se destapó a principios de año, cuando una chica que vivía en Perris, California, llamó al teléfono de emergencias para denunciar que ella y sus 12 hermanos vivían secuestrados en su propia casa. Cuando la policía consiguió entrar en el domicilio, encontró a los 12 hermanos, entre 2 y 29 años, en condiciones inhumanas. Sus padres, Luis y David, solo les dejaban dormir por el día, les tenían encadenados a las camas sin apenas ir al lavabo y solo les permitían ducharse una vez al año. Ya sabes, cada vez que alguien diga burradas como un bofetón a tiempo evita males mayores. Pásale este vídeo, seguro que cambia de idea.